En el pueblo hay algo especial, todo el mundo parece llegar Es la fiesta que va a comenzar, atención que el alcalde va a hablar Señor cura lo esperamos ya, con el santo para respirar Y este año será el mejor, si Dios quiere que el santo patrón A la feria no puedes fallar, a la feria a la orilla del mar Y aunque tengas que ir con mamá, ya podemos después escapar Y nadar con la luna detrás Señor cura lo esperamos ya Con el santo para destinar, y este año será el mejor, si Dios quiere que el santo patrón A la feria no puedes fallar, a la feria a la orilla del mar Y aunque tengas que ir con mamá, ya podemos después escapar Y nadar con la luna detrás Para ti amor Y para todos ustedes Música 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 Gracias por ver el video